Hola, soy Francisco, tengo 21. Me diagnosticaron esclerosis múltiple a la edad de 15 años, lo cual es una enfermedad neurodegenerativa. Vivo con mi madre, quien debe de trabajar. Está en dos trabajos a la vez, para poder mantener gran parte de mi tratamiento, que es muy caro, y también a mí y a mi hermana, la cual tiene 14 años y muchas veces me tiene que estar cuidando. A la edad de los 15 años, que fue cuando me la diagnosticaron, yo sabía tocar guitarra, me gustaba mucho tocar la guitarra. Sin embargo, con el paso del tiempo tuve que dejar de hacerlo, debido a que la enfermedad me hace tener muchos temblores y una discapacidad física, lo que me hace atrofiar casi todos mis músculos. Al mismo tiempo ya no puedo hacer tareas comunes, como por ejemplo, bañarme solo, vestirme solo, o siquiera salir a dar una caminata por mí mismo. Siempre tengo que estar bajo el cuidado de alguien. Muchas veces tengo movimiento involuntario. Y al principio me molestaba mucho porque sentía que la gente o me miraba raro o sentía lástima por mí. Y no me gustaba que sintiera lástima por mí. Pero con el paso del tiempo me he ido acostumbrando. Afortunadamente la sociedad es mucho más abierta y también es mucho más empática. Así que hoy en día estoy en la universidad, estoy cursando la carrera de Derecho en mi tercer año ya. Tengo que aceptar que me he echado algunos ramos, pero afortunadamente me han dado todas las posibilidades, incluyendo muchas veces en algunos exámenes, darme más tiempo porque para mí es realmente difícil escribir, al menos a la misma rapidez que lo hacen todos los demás. Pero no queda de otra y tengo que seguir con la vida adelante, como lo hace todo el mundo, cada uno con sus propios problemas.